...para Romero, para el remate de Zurda... ¡Gooooool! ¡Romero! ¡Gooooool! ¡De Sierra Porteño, que Romero! ¡Latigazo de Zurda al poste izquierdo de Vargas que no llega! ¡Gran asistencia de Dos Altos para meter el pase! ¡Entre los centrales de Luqueño! ¡Sobre el perfil derecho del avance del ciclón! ¡Ganó con la Zurda Romero! ¡Acomodó la pelota! ¡Saca el Zurdazo desde la puerta del área! ¡Contra el poste izquierdo de Vargas! ¡Tiro seco por lo bajo! ¡Se pone arriba el ciclón! ¡Lo sufre el Jureluque! ¡Lo mejor que tiene Sierra Porteño en este partido! ¡Oscar Romero de Zurda abre el marcador! ¡Cero Porteño 1! ¡Esportivo Luqueño 0! ¡Martín Fernández! En el mejor momento de Luqueño, cuando estaba ordenado, cuando no pasaba riesgos, cuando se animaba en ataque, apareció Julio dos Santos. Frotó la lámpara y puso una asistencia sobrenatural. Ahí estaba Oscar Romero, que cuando te encara de frente, es impredecible. ¡Acomodó! ¡Se amacó! ¡Remate engañando a Tobías Vargas! Y la experiencia y la juventud se combinan para adelantar a Cerro Porteño en este partido. ¡La apertura! ¡A los 15 minutos! ¡Segunda etapa, Elvin! Al centro, muy marcado, sigue Divan y vende el envío, pero la tarde de altura para Burgo, cayó, está en el área, juega al medio. ¡Gol! ¡Santa Cruz! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del esporte y Boluqueño, Cristian Santa Cruz llega al empate para que lo festeje el Cureluque aquí en la olla! La jugada de Divan y sobre el perfil derecho ganando el fondo, metió el centro rasante para José Burgos. Este piso, la pelota aguantó, lo marcaron muy fuerte, cayó al piso, pero le queda justicia otra vez la pelota para meter de puntil en el medio. ¡Atropella a Cristian Santa Cruz! ¡No puede Barreto! ¡Logra la paridad el esportivo, Luqueño no está muerto aquí en pelea! ¡Esa es la consigna del conjunto azul y oro! ¡Que festeja! ¡Reboleando la camiseta, reboleando las banderas en Barrio Obrero! ¡Le empate al esportivo, Luqueño! ¡Cristian Santa Cruz, el hombre de la igualdad! ¡Cerro Porteño 1, Luqueño 1! ¡Martín Fernández! ¡Premio para el que nunca renunció a atacar! ¡Puso hombres ofensivos, siempre fue para adelante y ahí la recompensa! Una gran jugada de Iván y ganando el fondo, el centro, José Carlos Burgos que se anticipa a la hora de definir y en el rebote desde el piso lo habilita a Santa Cruz, que fue correctamente para cerrar la jugada, empujando mano a mano ante Barreto. ¡Luqueño recibe el premio de tanto insistir! ¡El empate! ¡A los 32 minutos! ¡Segunda etapa Elmin!